¡Ah, qué giro, 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 giro! ¡Hola, búhos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo muy corto, porque quiero que sea corto, no quiero que sea muy largo. Es un... ¡Ambursing! ¡Bien! Esto lo manda la editorial Malpaso. Malpaso. ¡Jos, por favor! ¡Oye, oye, oye! ¿Cómo viene esto? ¡Uy! Si viene con un equilibrio. Es que me da hasta pena abrir el libro, si es que viene con un papel de regalo con patitos, o sea, esto, esto, esto ya, esto ya sigue en el nivel. Malpaso, los cookies. ¿Los cookies? ¿Por qué? Es que es adorable, no me encanta. Esto solamente me queda exclusivamente para aumentarme high, porque saben que me dan mucho high los patitos y los libros. ¡Ay, ya está! ¡Bien! He conseguido romper ningún pato. Bueno, no, se está rompiendo ahora. ¡Ay! 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 ¡Es un buen día de hoy! Este libro te quiere de PewDiePie. Es un libro muy chulo en el que todas estas fotos de... Dios te quiere, ta, 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 de mensajes bonitos de internet, pues PewDiePie los ha cogido y se ha reído de ellos, ¿vale? Este, por ejemplo, aunque tengas una estupenda opinión, no hay que hacerte ni p*** caso. El libro es todo todo así en imágenes, es todo en plan broma, en plan como PewDiePie. Hacedme saber en los comentarios si queréis que haga una videoreseña del libro, en plan enseñándoos el libro, alguno de los mensajes. Porque la verdad es que yo lo agio un poquillo por encima y tiene muy buena pinta. Según los paquetes. Es un paquete de Amazon, todos sabemos que yo los paquetes de Amazon nos llevamos muy bien, pero creo que este es uno de los que trae Abre Fazit, ¿vale? Y ahora os cuento que es este poquito de Amazon. Abre Fazit, Abre Fazit, en serio. Ay, menos mal, se ha abierto bien esta vez. Bien. Violet and Finch. Este libro que es Violet and Finch tiene historia, ¿vale? Tiene historia porque hace unos meses, un mes o así, bueno, hace un tiempo, un poquito, no mucho, pero un tiempecillo, gané un sorteo que hizo Mike Lightwood, Mike, Alas de Fuego, Mike O'Blogs, etcétera, 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 ¿vale? Que es un blog, un booktuber que a mí me gusta mucho. Hizo un sorteo de 15 euros en cualquier sitio de internet y pues me tocó a mí. Muchísimas, muchísimas gracias, Mike, por el libro y por ser tan majo y tan simpático. Muchísimas gracias por los dos libros. A los dos, a Malpaso y a Mike, de verdad, me encantan, estoy deseándole algo. Eso es todo por hoy, yo me voy aquí a mi maravillosa cama. Bueno, además, cada viernes ni tengo ningún paquete más que abrir. Os vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Bye.